¡El que dice! Ahora pese que esta me da rabia si te veo Se me contó porque estoy desbordado de locura Tú piensas que en mi corazón no existe la palabra vergüenza Porque te informo que tu cara la dejé en un basurero Te recuerdo Le dices a tus amigas que me informé Lo que estás haciendo con el que el orgullo Fue de besos que te congan y se te antoje Y hace rato no he... ¡Viene! ¡Ay, yo sé que tu besito! Haciendo el amor tienes un truquito ¡Ay, contigo yo experimenté de todo, todo! ¡Sabroso, sabroso, sabroso! Pero lo que yo voto... ¡Mira! Muchas veces me he preguntado ¿Qué es lo que hay en tu cerebro? Y los que te han aconsejado Licuados no valen un peso ¡Ay, yo sé que tus besitos son sabrosos! Sabroso, sabroso, sabroso Haciendo el amor tienes un truquito Sabroso, sabroso ¡Ay, contigo yo experimenté de todo, todo! Sabroso, sabroso Pero lo que yo voto... ¡Mira! 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 ¡Viva la soltería! 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 ¡Ale, Kiko! ¡Mi alcalde! 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 ¡Mi alcalde!